Bueno, ¿qué tal familia? Bienvenidos a mi segundo videoblog. Espero que este me salga un poco mejor que el anterior, aunque te digo la verdad, a día de hoy no he terminado de editarlo. Hoy estoy otra vez en la estación de tren. Me voy hasta Cabo de Gata y me voy porque es el Cenex, un evento que prepara Cosentino en el que junta a los mejores clientes de Iberia, España y Portugal y este año se une también a la fiesta en Latinoamérica. O sea, 280 distribuidores de superficies compactas de Ecton, de encimeras, de Silestone y también de la piedra natural Sensa. Nos quedan hoy domingo, lunes y martes, tres días de jornada impresionantes y además esta vez he tenido la suerte de que han contado conmigo para conducir, para ser el maestro de ceremonias de este evento. Tenemos que coger un ave. Nos quedan como siete horas con una parada en Madrid. Llegamos a Málaga y nos recogen en autobús. De allí nos vamos al hotel, los preparamos y hoy tenemos la primera cena de gala donde nos empezaremos a conocer todos y donde ya tendré que anunciar un montón de cosas. Tengo muchas ganas, ahí está mi maleta, esta vez he metido algunos trajes para ir así como un rollo elegante y me voy a disfrutar de esta aventura. Así que si te apetece, acompáñame en este viaje tan chulo. ¡Vamos familia! ¡Ya! ¡Por fin! ¡Recién llegado a la habitación! ¡Casi 11 horas de viaje! Bueno, 8 y media. Salimos a las 9 y media. Sí, 11, casi 11 horas de viaje. Oye, ha merecido la pena. ¿Cómo estaba la recepción? ¿Cómo está la gente? Ya casi no era capaz de subir. Me empiezo a encontrar con todas las amistades que tengo en este mundo y esto es que es fantástico. A mí por lo menos es que me encanta y me carga la pila. Pero ¿sabes qué pasa? Son las 9, las 8 y 20. A las 9 damos el discurso de entrada y tengo que estar ya listo, cambiado y me apetece darme una ducha. He alucinado con el apartamento porque esto no se le puede llamar habitación. Allá afuera hay una pequeña terraza, bueno, una gran terraza, zona amplia, un baño enorme. Oye, esto de enseñar las habitaciones de los hoteles. No sé si ya es costumbre mía de cuando hago una videollamada con mis hijas que les gusta mucho este tema. Pero bueno, me encanta. Y la zona, todo esto, para mí solo, esta vez viajo solo. No me acompaña Estela, así que qué lástima no poder aprovechar este lugar. Y estando en compañía... Y fíjate, aquí en la terraza... Vamos a ver qué es fuera. Yo decía una pequeña terraza, pero... Este es el de la esquina. Como los chales buenos, los de la esquina. Ahí en el fondo están las piscinas. Espera a que cambio la cámara. Y ahí están las piscinas, muy guay. Vale, pues... Me encanta llegar y deshacer la maleta y dejar todo en su sitio, pero no me da tiempo. Modo ducha, cambiándonos ya de outfit, preparadito. Tengo mi identificador, así que con ganas de bajar al hall y empezar esta aventura. Dios solo pide una cosa, que se pase despacio, que cada minuto funda, que cada momento lo viva. ¡A por ello! Como de costumbre en este tipo de eventos, no da tiempo a nada. Ducha rápida, me he cambiado de ropa y me voy al evento porque empieza en dos minutos y en un cuarto de hora tengo que dar la bienvenida a los invitados a hacer un montón de cosas. Y Miti con mí no me ha dado tiempo a preparar las cosas porque tengo que ver ahora lo que hay que hacer. Venga, a ver qué parte puedo grabar. ¡Vamos para allá! Bueno, auténtico estilo Cosentino. Como habéis podido ver, mesas con fruta, con tomates, con queso riquísimo, con un montón de tente en pies. Y me parece muy buena idea este formato de estar de pie, de charlar, de ir de mesa a mesa, de no estar como encasillado, sentado en un sitio, poder charlar con todo el mundo. Porque, claro, varias ubicaciones, ¿no? Decía antes, España, Portugal, lo que conforma Iberia, y también Latinoamérica, LATAN, que es la primera vez que se juntan estos tres mercados. Todos, imaginaros, ¿no? Todos en el mismo sector, todos trabajando en los mismos materiales, todos compartiendo experiencias. Son vivencias que siempre animan y que siempre yo creo que reconfortan cuando te juntas con las mismas personas de tu mismo oficio, ¿no? Valga la redundancia. Así que, bueno, está siendo un éxito. Dentro de un ratito, aquí en el escenario, daremos la presentación, daremos las gracias, daremos todo, explicaremos la agenda del día, que es una agenda importante la que tenemos mañana. Y nos han puesto a todos una pulserita para poder hacer diferentes equipos. Y yo cuando he llegado, pues no tenía, no tenía ningún equipo asignado porque están como por partes de España. Y yo como vengo como maestro de ceremonias, pues no tenía ninguno. Entonces me dijeron, elige uno. Y he elegido Latinoamérica. Yo creo que me parece interesante, ¿no? Conocer a las personas de Latinoamérica. Sigo en el evento. Voy a ver si como algo más. Que vengo con la ensaladita del tren y a visitar de este rato tan solo. Bueno, comienza el primer día, 7 y 57 de la mañana. Están abajo los autobuses esperándonos. Nos vamos a visitar la fábrica. Tenemos el discurso de Paco Cosentino y un montón de novedades. Arranca el primer día con este bonito amanecer desde la habitación. El fondo al fondo del mar. Nos preparamos y estamos listos para arrancar la jornada. Bueno, aquí va todo el mundo trabajando, dándole caña a los móviles. Tercera fila también va trabajando por ahí. También va trabajando, confirmamos. Bueno, pues vamos en la furgo. El resto de equipos han salido en los autobuses y contra todo pronóstico hemos salido on time, ¿verdad? Sí, señor. 200 no sé cuántas personas. 280. 80 o por ahí, arriba, abajo. Esos buses metidos de caminos fabricados. Y estas tres señoritas y alguien más ha conseguido que todo el mundo estén a la hora en los autobuses. Así que seguimos en tiempo y dirección a la fábrica. Oye, impresionante todo lo que tiene esta gente aquí instalado en el patio de sus oficinas con la pantalla gigante y espera. Nos subimos aquí para que lo veáis bien. Todas las sillas en la parte de atrás todo preparado. Bueno, está chulísimo este lugar. Es increíble. Qué bonito con todas las sillas todo preparado. Pantallas por todos los lados. Un montón de cables. Y aquí han trabajado un buen rato para conseguir toda esta organización. Os muestro bien en detalle en detalle todo. Oye, qué visita más chula. No me canso de venir a esta fábrica. Hemos pasado por todas las estaciones. Evidentemente, muchos de los sitios en el interior pues no podemos grabar lógicamente pero hemos estado en la fábrica de Decton hemos visto los elaborados hemos visto también el Silestone hemos visto el laboratorio el LAF hemos visto todas las muestras todos los nuevos colores y ha sido una jornada una mañana para mí súper inspiradora porque cuando vienes con un grupo de muchas personas pues al final siempre hay esas interacciones charlas con todo el mundo te cuentan cosas tú le cuentas cosas y me he pedido además estar en el grupo de Latinoamérica he estado con todas las personas que vienen desde Latinoamérica desde el mercado de Latam a visitar la fábrica y todavía creo que aún si se puede he subido la apuesta y es más enriquecedor bueno, como decía una mañana increíble has visto un montón de imágenes todo lo que he podido grabar lo tengo aquí ahora hemos venido aquí a la Piedra Natural un almacén precioso que tiene por detrás un pasillo gigante que se puede visitar desde la parte de arriba y aquí han hecho la comida como puedes ver estamos todos aquí estábamos hambrientos sedientos y es que hoy hace un día aquí en Almería increíble espectacular en la fábrica de Cosentino y hacía calor nos apetecía una bebida fresca y algo de comida hago un planito rápido os enseño a todo el mundo cómo estamos disfrutando de esta comida nos vamos un rato por la tarde a descansar al hotel y hoy por la noche tenemos una cena chula para volver a estar todos juntos y volver a intercambiar experiencias venga, vamos bueno, se termina el día hemos cenado todos juntos en el restaurante se nota que está la gente cansada yo el primero porque estamos como muy tranquilos ha sido un día muy guay la visita a la fábrica ha sido como siempre excelente yo he tenido la suerte de ir un montón de veces y siempre que voy me gusta volver a pasar por todas las estaciones hacer exactamente todo igual hemos comido además en el almacén de piedra natural lo cual me ha encantado porque ahí es donde están las piezas más bonitas y como no me reencuentro cada vez que voy a Cosentino con todos los amigos y con todas las amigas que tengo para mí eso ya vale más que todo lo demás un ratito en el hotel por la tarde descansando un poco de entrenamiento darle un poco de caña al cuerpo que siempre viene bien que se espabile como hemos visto hace un ratito cena y ahora pues a relajarnos porque mañana mañana es un día muy bonito mañana vamos a un auditorio hay diferentes ponencias y va a ser un día muy bonito y mañana ya nos cenamos en el hotel también nos vamos por ahí a cenar hay una agenda muy chula hay un ratito de break por la tarde un pequeño descanso y ya es el último día Dios cuando empezaba este programa solo deseaba que se pase lento que se pase despacio y bueno lo estoy disfrutando la verdad que lo estoy disfrutando bastante así que bueno hoy este lunes un lunes muy atípico un lunes muy extraño un lunes muy raro un lunes que no tiene nada que ver con los lunes normales se termina se termina desde aquí en Cabo de Gata en el hotel nos vamos a descansar y mañana mañana vamos a vivir este último día de convivencia y de jornadas y yo creo que va a estar súper bien y yo creo que va a estar y yo creo que va a estar ậménnse Bueno, ha sido increíble, estoy tan cansado que he llegado a la habitación, me he puesto un ratito a mirar el móvil Y me he dormido completamente, yo creo que ha sido quitar la tensión ya de toda la presentación de por la mañana De todo el evento, de que saliera todo bien, de que hemos comido muy bien Ayer en el teatro ya habéis visto las imágenes, quedó precioso Y nada, pues muy rápido, ya nos hemos cambiado de ropa Ya estamos otra vez preparados, alistados de bonito, porque una vez más están ahí detrás los autobuses esperándonos Nos vamos a cenar un sitio muy chulo, hoy es la cena de despedida, es una cena en la que se mezclan muchas emociones La emoción de ponerte así como guapo en la cena de gala y salir a cenar y echar las últimas risas con los compañeros Pero también la pena y la lástima de que esto se termina, lo decía al principio de este videoblog Que ojalá que dure, que vaya despacito, que vaya minuto a minuto, porque me está gustando y me está cundiendo muchísimo Bueno, pues lo disfrutaré igualmente, venga, me preparo que están los autobuses esperando Llegan los últimos, nos vamos a cenar Bueno, pues parece que este evento, con toda mi tristeza, ya llega a su fin Lo he disfrutado muchísimo y cuando comenzaba este viaje y venía en el AVE Siempre me imaginé que este evento iba a ser muy increíble Pero una vez más, todo el equipo consentino ha superado mis expectativas con creces Me ha gustado mucho porque en esta ocasión he compartido tiempo no con tiendas de cocina Que es con lo que normalmente me suelo relacionar en este ambiente, sino con marmolistas Porque este sector a mí me quedó un poco más lejos Así que he aprendido muchísimo de maquinaria, de procesos, de tiempo, de organización Ha sido un evento que para mí me ha dado un prisma diferente de todo el sector piedra De todo el sector de las superficies y de las encimeras Además, he tenido la oportunidad de hablar con marmolistas de Portugal Con marmolistas de España y como decía anteriormente en este programa Con marmolistas de Latinoamérica Y poder tener toda esa visión global de este negocio Creo que me ha dado mucha ventaja en el pensamiento que tengo acerca del mundo de las cocinas Cómo no, en este viaje no venía solo Es que, ¿sabes qué? Venía con mi marmolista Pero le da mucha vergüenza, así que solo te lo voy a poner durante unos segundos Para darle las gracias a mi buen amigo Placi por acompañarme en esta aventura Y también tengo que darle las gracias a todo el equipo Cosentino Porque organizar un evento de este calibre Créeme que ellos durante estos días ha sido un correbeidile muy grande En el que no han parado, en el que han estado organizando todo Preparando autobuses, todas las cenas, absolutamente todo Mover a tantas personas durante tantos días Créeme que es muy complicado Así que, desde aquí, les mando un abrazo muy grande Y les digo enhorabuena porque ha salido todo perfecto Y también, agradecer, bien por último Oye, que hayan contado una vez más con mi presencia Porque esta vez he hecho de maestro de ceremonias Es que yo no estaba muy acostumbrado a esto Pero créeme que lo he disfrutado muchísimo Y es que últimamente estoy pensando que igual me gusta más un micro que las cocinas No, es broma, nunca miré de las cocinas Porque esta es mi vida y es mi pasión Gracias a todos y cada uno de los que habéis compartido estos días conmigo Para mí ha sido una experiencia increíble Y me voy siendo todavía mucho mejor de lo que llegué Muchísimas gracias a todos Yo soy Daniel Colino Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!